Una de las cosas que yo he aprendido es que para coger lovinas tienes que tirar muchos diferentes señuelos. Coger lovinas no es fácil. Y más cuando se trata de tú venir a la una de la tarde con este sol que hace en Florida y tú venir a tratar de coger una lovinas grande. Pero eso no quita el ánimo de un pescador cuando tiene el ánimo de coger una lovinas de 10 libras o más en un canal de millas y millas y millas de grandes que ni en años tú puedas pescar. No, 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 no. No, 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 no. Uno practica, uno aprende de diferentes selluelos y uno la pasa bien en estos lugares así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!